Hola Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la semanita? Espero que muy bien y esta que entra mucho mejor. Bueno, mi nombre es Eteisa, como ya sabéis lo que estáis suscritos, y los que no estáis suscritos, bienvenidos a mi canal. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle a la campanita y regalarme un like, para que yo esté muy contentísima del todo. Bueno Capricornio, vamos a ver qué te dice la semanita esta del... esta semanita que entramos, que es del 21, si no me equivoco, el 27 de junio, que ya entramos en el verano. Vamos a ver qué le dice a nuestro amigo Capricornio. A ver Capricornio, vamos para adelante. Capricornio, ¿qué le queréis decir a Capricornio? Vamos allá. ¿Qué os dicen? Nuevas opciones de trabajo y una lección que tenéis que hacer a través del trabajo, ¿vale? Capricornio. Bueno, estáis pendientes de noticias, habéis hecho una entrevista y estáis pendientes de esas noticias, ¿vale? La paciencia no es vuestra virtud. Ya lleváis tiempo esperándolas, ¿vale? Pero tranquilos que llegarán esas noticias. Y va a haber una victoria. Os veo cambio de trabajo. Fiaros mucho de vuestra intuición, ¿vale? Porque tenéis una intuición muy buena, Capricornio. Cuidaros mucho la parte de la espalda, cervicales, cadera, ¿vale? Porque por el trabajo estáis sobrecargados. Entonces, esto hay que quitar espadas para que no estéis tan cargados. Ir a un fisio, ¿vale? Para que recuperéis la energía. Ahora que entra el veranito, recuperar la energía y estar, vamos, frondosos y hermosos para ir a la playa. Y estar bien y poder disfrutarla. Cuidaros sobre todo la espalda, cervicales, toda esa zona, ¿de acuerdo? Y os veo un viaje. Pero cuidaros esa zona porque si no os va a dar la lata. ¿De acuerdo, Capricornio? Y ahora vamos a ver qué les dice a Capricornio los ángeles del amor. A ver, para los Capricornios que tienen pareja. Vamos a ver lo que os dicen. Para los Capricornios que tienen pareja. ¿Qué os dicen? Para los Capricornios que tienen pareja. Vamos a ver, los Capricornios que tienen pareja. ¡Guau! Más confianza, ¿vale? Que no tenéis confianza en vuestra pareja. Y tenéis que tener Capricornio más confianza, ¿de acuerdo? Vamos allá. Merece la pena, además, esta persona a la que tenéis al lado, ¿de acuerdo? Es una persona, además, que se ocupa mucho de la familia. Le gusta mucho la familia. Y vosotros traéis mucho miedo a una separación porque habéis tenido ya, digamos, una ex atrás o una ex atrás que os dio mucho la paliza. Pero esta persona me dicen que merece la pena. Que hagáis un viajecito romántico con ella o él. Y que volvéis a confiar en el amor. Que el amor merece la pena, Capricornio. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los Capricornios que no tienen pareja. A ver qué es lo que les dice. Los Capricornios que no tienen pareja. 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 A ver. Venga, Capricornio, para arriba. Vale. Abre tu mente, ¿vale? Porque me dicen que la persona que vas a encontrar no tiene nada que ver con el círculo de amigos con los que estás ahora. Va a ser un, digamos, un encuentro casual con otra gente distinta a la que sueles, digamos, alternar. ¿De acuerdo? Entonces abre tu mente porque además es bonito conocer otros amigos y relacionarte. Y esa persona va a estar en esos amigos nuevos que vas a encontrar. Vale, Capricornio. Si te has sentido engañado por la pareja anterior, entonces estás en época de aprenderte a conocerte a ti mismo y valorarte. ¿De acuerdo? Entonces me dicen que sí, que vas a conocer a una persona que te va a llenar. Y luego va a haber una persona del pasado que va a querer volver. Entonces en vosotros está. Va a entrar una persona nueva y va a querer volver alguien del pasado que os ha hecho mucho daño. Entonces en vosotros está el volver con esa persona o darle la oportunidad a esta persona que os entra, que os entra como vuestra alma gemela. Es alguien que conocéis ya, pero es de otro círculo distinto a las amistades que tenéis ahora, Capricornio. Entonces vosotros mismos, eso ya es cuestión vuestra de dar una oportunidad o no. Vamos a ver Capricornio que te aconsejan las piedras. Capricornio, ¿qué te aconsejan las piedras? Capricornio, ¿qué te aconsejan las piedras? Capricornio, ¿qué te aconsejan las piedras? Capricornio, vamos allá. ¿Qué te aconsejan las piedras, Capricornio? Vamos a ver. Bueno, tienes afán de superación y lucha, ¿vale? Superación de obstáculos, Capricornio. Ahora mismo estás ya superando obstáculos. Vamos a ver. Escucha tu intuición, Capricornio, ¿vale? Ves, me dicen que vas a cambiar radicalmente porque tenías que hacerlo. Es un cambio que tenía que venir, ¿vale? Para recuperar tu equilibrio, Capricornio. Estás, digamos, terminando un ciclo negativo y vas a empezar un ciclo positivo, ¿vale? Me dicen que te protejas un poco de lo negativo, ¿vale? Mira, el ojo de tigre o esta te protege mucho, cualquier piedra. Este es el ojo de tigre, ¿vale? Esta es una piedra de protección o bien esta negra que es Onix también es una piedra de protección. Entonces te están diciendo que te protejas un poco porque hay mucha gente envidiosa que te desean el Capricornio. Vale, tienes la salud un poco frágil, ¿de acuerdo? Entonces te recomiendan, bueno, que recuperes un poco tu salud. Y una vez que recuperes todo esto vas a encontrar tu armonía y tu equilibrio y tu serenidad. Pero tienes que encontrar el equilibrio, Capricornio, que no lo tienes, ¿de acuerdo? Pero es una persona muy luchadora y que sales por ti adelante. Yo te aconsejaría que llevaras una piedra de ojo de tigre, no hace falta una pulsera, una piedra de ojo de tigre o bien este estilo, ¿de acuerdo? Es de protección contra, digamos, la gente envidiosa, Capricornio, que hay mucha. Bueno, Capricornio, si queréis alguna consulta personal ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mandadme un WhatsApp al 603 80 75 28. Me mandáis un WhatsApp, yo me pongo en contacto con vosotros y ya hablamos personalmente, ¿de acuerdo, Capricornio? Y nada, hay que tirar para adelante. Y si no estáis suscritos, tap, 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 la campana, hay que darle bien fuerte y suscribirse y regalarme un like, ¿vale, Capricornio? Y muchas gracias por haberme escuchado. Feliz semana, que entre el veranito y todo va a ser maravilloso. Un beso muy grande, Capricornio.